¿Dónde estás? ¡Abaja, Alberto! ¡Abaja, Alberto! ¡Venga, Pedro! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Está defendido otra vez! ¡Venga, marcha! ¡Venga, Alberto! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Chapales! ¡Vamos, defensa! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Lucas! ¡Apita! 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 ¡Apita, Lucas! ¡Venga! ¡Venga, Pedro! ¡Aguanta, Luis Haste! ¡Como parados, eh! ¡Listo, rebote! ¡Listo, rebote! ¡Listo, rebote! ¡Venga, Marca! ¡Bien! ¡Mira, Feliz! ¡Mira, Feliz! ¡Venga! ¡Mala hacia arriba! ¡Mala hacia arriba! ¡Mala! ¡Feliz! ¡Gracias!